La iniciativa surgió, dado que la planta ya contaba con tres equipos vaporizadores para el gas licuado, los cuales ya se encontraron obsoletos por el tiempo de uso que tenían los mismos, así que la necesidad surgió por la demanda, el alto consumo en los meses invernales, y bueno, la inversión fue unos 550.000 pesos, tanto en equipo como en instalación. ¿Cómo trabajan estos vaporizadores? Bueno, estos vaporizadores calientan el gas mismo de los tanques, de los Zeppelin, vale recordar que la universidad cuenta con dos tanques de 25 metros cúbicos cada uno, y la capacidad de estos vaporizadores es de 300 litros hora. ¿Cuál es el consumo actual de gas que está realizando la universidad, por lo cual se han tenido que instalar estos equipos? La universidad está consumiendo unos 350 litros de GLP por temporada, eso es lo que consume actualmente la institución. ¿En qué sector del campus se han instalado estos equipos? Los equipos se instalaron en la planta de GLP, en el sector este de la universidad, dentro del mismo predio de la planta.